Cumple Cunduacán compromisos con Ejido Rancho Nuevo. Cunduacán, Tabasco, a 23 de septiembre de 2013. Con la representación del presidente municipal Teófilo Obando Sánchez, este lunes la directora de atención ciudadana Roxani Custodio López, entregó más de 600 bultos de cemento a más de 36 familias del Ejido Rancho Nuevo, para cumplir así con la palabra empeñada de Lerilpara con esas familias. Durante un breve diálogo con los lugares beneficiados, la funcionaria municipal agradeció a estos la paciencia mostrada para esperar el apoyo, además de contribuir a hacerlo una realidad con la aportación de sus propios recursos, los cuales sólo complementó el alcalde para adquirir el material. A nombre del primer regidor, Custodio López, reafirmo los compromisos del gobierno municipal para contribuir con las mejoras en las condiciones de vida de los cunduacanenses. Cabe mencionar que este programa de apoyo a la vivienda, el gobierno local lo viene impulsando con el respaldo a organizaciones nacionales como la Asociación Civil Mariana Trinitaria, gestionando y organizando a los ciudadanos para adquirir material a bajo costo y en el cual el gobierno municipal aporta recursos a fin de que la población no se afecte en su economía.